... Nueva temporada, nueva apuesta, nuevo programa y nueva presentadora. Televisión Española estrena entre todos y lo hace de la mano de la cara más conocida de Canal Sur. La periodista Toñi Moreno. Toñi tiene un background ya de muchos años, la hemos visto... Estaba en el programa Un Equipo, en Cuatro, ha estado en Antena 3, ha sido, como os decía, reportera de guerra y es una presentadora que tiene muchos miembros para hacernos el programa que deseamos. En tiempos difíciles lo que más se necesita es solidaridad y entre todos pretende ser el vehículo para que los ciudadanos se ayuden entre sí, de forma inmediata y sin intermediarios. Aún no han comenzado a emitir y ya han recibido 5.000 llamadas. La mayoría de las llamadas que hemos tenido es de gente que quiere montar su propio negocio, que quiere que le ayudemos a salir solos, a sobrevivir a la crisis. Y a mí me ilusiona especialmente que empecemos a contagiar ese sentimiento de vamos a salir de esta entre todos, ¿no? Y vamos a... Entonces yo estoy muy emocionada con eso. Entre todos llegará a los televisores el próximo 26 de agosto a las 4 y cuarto de la tarde. Apartando a la ficción de la parrilla de Televisión Española, el programa de Toñi Moreno pretende reflotar la audiencia, que ya se sitúa en los datos más bajos de su historia, dentro de la franja de tarde.